El mexicano Guillermo Ochoa sufrió el embate de la delincuencia en su país. Foto, EFEPA, la casa del portero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, fue saqueada por ladrones esta semana, en la colonia Jardines del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, PGJCDMX, un familiar de Ochoa que participa en Rusia 2018 con el TRI acudió a denunciar los hechos, luego de que personal de seguridad reportara que el inmueble se encontraba con las puertas abiertas ayer por la tarde. Según la dependencia, al interior encontraron cajas de seguridad forzadas y se detectó la falta de relojes, alhajas, dinero, ropa, zapatos y tenis. Sin que hasta el momento se haya cuantificado un monto total de la pérdida. Peritos especialistas en criminalística, fotografía, dactiloscopía y evaluación de la PGJ fueron enviados al domicilio para realizar las indagatorias correspondientes. A su vez, el Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Álvaro Obregón III inició una carpeta de investigación por el delito de robo a casa-habitación. La PGJ informó que agentes de la Policía de Investigación siguen el rastro de los responsables y ya analizan las cámaras de seguridad en la zona. Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 El seleccionador de Brasil confirma ausencia de Marcelo ante México 1 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 El futbolista que no jugó en el Mundial por ir al baño 1 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Rusia 2018 Octavos de final Brasil vs México horario y canales de TV 1 de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 1 de julio de 2018 Director Maradona 1 de julio de 2018 Y expèn la red previo a comunicación y 아니에요